Mira porque yo soy mi mamá que te está llamando Mira te estoy llamando algo más grande Porque hay algo grande que tú deseas Pero mira mi tiempo No te preocupes porque yo tengo todo bajo control Solamente encárgate de adorar mi nombre Adorar a mi nombre Adorar a mi nombre porque verás muchas cosas grandes Verás a Dios en tu vida Solamente creelo En el nombre de Jesús Ahora Sopla el Espíritu de Dios Porque yo conozco a Dios Yo conozco los corazones Señor En el nombre de Jesús Bendísela Jesús Ahí está Dios sobre ti hija Ahí está En el si vida es pasible está bregando contigo En el si vida es pasible está bregando contigo Espíritu de Dios Ahora está Espíritu Santo Ven Señor Como dices Derrama tu gloria Eso estás pidiendo verdad Derrama tu gloria Me amas como un padre Como un hermano Como un león Con un ferro Como un feroz como nadie Con fuerza me buscas Para abrazarme Me envuelves en tu amor Señor Ven Señor Ven como dijiste Derrama tu gloria Porque eso es lo que estás pidiendo ¿Sabes qué? Porque Dios te va a complacer Y va a derramar sobre tu vida Hoy Ven Señor Como viste Como viste Oh derrama tu gloria Ay derrama tu gloria Oh ven Señor Dios mío ¿Qué es esto? Espíritu Santo Ahí está sobre ti Padre bendísela que está Ahora Señor Espíritu de Dios Ahora La que yo haya orado Agarren sus lugares Please Y sigan el ritmo De esa alabanza Please Ahora en el nombre de Jesús Me amas como padre ¿Sabes qué? Dios quiere que la alabes más Que la alabes más Que la alabes más Que la alabes más Que siempre hay un fluir Del espíritu De la alabanza en tu boca Alaba Dios En esta hora hija Alábale Alábale Que esas cargas se vayan hoy Se va hoy Toda carga se va hoy En el nombre de Jesús Padre en el nombre de Jesús Ahora Espíritu Santo Ahora en el nombre de Jesús Ahora 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 Aleluya En el nombre de Jesús Yo siento el nombre de Jesús Un silbido apacible Hermoso Siento un aire Siento una presencia Yo siento a Dios Yo siento a Dios sienta en el trono En este lugar Yo siento los ángeles aleteando En este lugar Yo no sé lo que tú viniste Pero yo vine a adorar a Dios ¿Y no sé lo que cosa amas? Yo siento a Dios sienta en el trono Yo siento que los ángeles aletean Lo siento Oh, Espíritu Santo que hizo el retagón ¿Sabes qué Dios quiere que tú le alabes, hija? Alábale sin miedo Alábale, 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 alábale sin miedo Soma Suelta esa alabanza, suéltala Suéltala la alabanza Quítala la bacanda, la bacanda de Meshele Quítala la bacanda Ahora en el nombre de Jesús Adórale, hija, adórale Y ya está, y ya está, y ya está, y ya está. Esa alabanza le pertenece a Dios Suéltate Desata esa ligadura Desata Desata No desata esa alabanza Le quita la machanta Alabanza 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 a Dios Alabanza a Dios Suéltate Eso es Eso es Tú eres una levita de Dios Lo que te dice el diablo es una mentira ¿Sabes? Es una mentira Tú sí alabanza a Dios Es una mentira El diablo te está diciendo muchas mentiras ¿Sabes? Cierra tus oídos al diablo Cierra el examen Cierra el examen Cierra suelta Cierra suelta Se desata una gloria ahora Yo declaro ahora Se desata Se desata hermano No más sé Pero aquí va a acontecer algo Aquí va a pasar algo Me deslorirá Ay no, no, no No desata Oh derrama Oh derrama Señores miedos Ay Libertad 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 Libre 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 Muete Me ayuda a valorar la vida en esta hora ¡Lento me ayuda a valorar la vida en esta hora! ¡Lento me ayuda a valorar la vida en esta hora! ¡Llama! Dios mi nombre ay mi Señor Yo no se ay mi Señor ay mi Señor yo no se ay yo no se yo no se yo no se den aquí agármela la mano ¿y algo? ay ay ahí se le han Culture ay ay Algo va a pasar aquí Algo se lo estoy diciendo Algo se va a pasar por aquí Algo se va a pasar por aquí No, 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 no Por eso y te desamparece Hay un amigo, hay un amigo, hay una fección Red, hay un hombre El rato que trabaja Hay hasta ahora con él, parece, parece Y ya sal de la vacanta Del detentado ya a pasar, dale a vacanta Y de la santa Eso recibe hija Recibe 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 Eso es Eso es Eso suéltate 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 Aire el rama Aire el rama Tu gloria Suéltate 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 Como le dices Tu gloria Tu gloria Tu gloria